Nosotros decidimos acoplarnos al estudiantazo que empezaron los compañeros del Normal 1 y del Mariano Acosta. Tuvimos ayer asambleas durante todo el día, a partir de las 10 y cuarto tomamos el colegio, decidimos tomar el colegio con clases, sin embargo el rector recién le ha dicho a los profesores que han venido a dar clases que se tenían que retirar del establecimiento, eso lo queríamos remarcar, porque nosotros estamos luchando contra una reforma educativa que están en contra de tanto docentes, como estudiantes, como padres, como todo el mundo, menos el gobierno. Nosotros queremos dar una lucha en conjunto, con la comunidad educativa, con los docentes, con los no docentes, junto a las familias, contra esta reforma que cierra orientaciones, cierra materias y degrada los títulos, destruyendo la educación de capital federal, cosa que no podemos permitir porque la educación de capital... El rector ha puesto muchas trabas en esto, tanto con el tema de la toma como con el tema de los docentes. Con el tema de la toma, la primera traba que ha puesto es la de amenazar con dejar libres a todos los compañeros que hoy, que son más de 400 del turno mañana, están copando el colegio y haciendo distintas actividades, llenando esta toma de contenido. En segundo lugar, ayer anoche nos han sacado la calefacción, es decir, el colegio siempre tiene calefacción, nos la han sacado, nos hemos muerto de frío, además de dormir en el piso, nos han obligado a esto, pero bueno, seguimos aguantando de cara a esto y con el tema de los docentes, acá el rector nos hace cargo de una cuestión, es decir, primero los docentes vienen acá a dar clases a donorem, es decir, ellos no firman parte y por lo tanto no cobran por las clases que darían acá, pero el rector les dice, bueno, les bajó la orden de que no vengan a dar clases, porque si vienen a dar clases, supuestamente se hacen responsables de todos los chicos que están adentro del colegio. Es decir, que le pasa la responsabilidad a los docentes sin hacerse cargo de lo que es esta cuestión de la toma de colegio.